Se realizó con mucho éxito el lanzamiento de la radionovela Sueños en el Paraíso, que fue un proyecto resultado de la investigación Género, Violencia y Espiritualidad, ejecutado por el CEIM Huracán. Parte de esos resultados, nosotros hicimos un plan de acción, de sensibilización en los territorios donde fuimos a hacer esa investigación. Nosotros consideramos que la radionovela, como decíamos, es educativa, pero también es de entretenimiento, va a llamar la atención a la población, a la radioescucha, y va a seguir, va a servir de esa parte formativa, esa parte educativa, y va a ir promoviendo esos cambios. A eso aspiramos nosotras. Hacer una producción de una radionovela implica varios desafíos, como encontrar los escritores, encontrar actores, encontrar el talento, también, no solo para actuar, sino para escribir las historias, y que tengan la información realmente coincidente, en este caso, con la investigación. Y además de eso, los equipos, ¿no?, para poder hacer el trabajo. El resultado es que, producto de este trabajo, podemos transferir una investigación que hace la universidad hacia algo más operativo o práctico, en lo cual podemos reflexionar sobre un tema que atañe a la vida de las mujeres o a la población de la costa caribe, y enfatiza en creencias o en prácticas culturales que tienen que ver con el género, la violencia y la espiritualidad de los cuatro pueblos que habitan nuestra costa caribe, el creó, el mestizo, el vizquito y mayagna. Este es un proyecto que tiene muchos desafíos en cuanto a la recepción de la población costeña. Por ello, la radionovela contiene elementos importantes como educar y entretener. Creo que es una enseñanza para la vida, para las mujeres, y siempre tener esa independencia, siempre ser mujeres luchadoras, y creo que el mayor impulso para Mary fueron su hija. Y creo que es una realidad sentida por muchas mujeres, muchas profesionales. Entonces, nos gusta mucho esta historia porque siento que muchas mujeres se van a identificar con ella. Son casos que yo he venido viendo en personas de mi etnia, en las que yo participé como protagonista. Ella por último salió adelante con sus hijos, y pues yo digo que sí es una motivación para la etnia, mi hijita, o sea, nuestra etnia. Esta radionovela es una herramienta educativa que podrá utilizarse en estaciones de radio y servirá para concientizar a miembros de la comunidad sobre temas de género, violencia y espiritualidad. Michael Lagos